Siempre quieren tener una curiosidad Siempre quieren tener una curiosidad Siempre es como el enano Viste como las chicas que quieren salir con un culo de color Que tengan el petiso Tienen bronca, decíla la verdad ¿No cierto? Enviga, enviga y bronca Claro, hay veces que no pueden creer Que no pueden creer con el enano Le robamos las lungas Sabes lo que pasa, las lungas le robamos Nosotros somos los cinco enanos Cinco enanos, cuatro enanos Ya está en pedo Alejandro, ¿cómo la tenés? Yo, normal ¿Vos te crees que esto es panza? Panca, panza La tengo enredada Como todo Ves que dice Son diferentes, no es diferente Ves que tenemos las piernas cortas Y todos te dicen, mirá, llégate a la rodilla Una madillita Un mariz quemado Peculiar Un sexo enorme en un cuerpo diminuto Un minuto 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora nos vamos a Plaza Francia, que parece que se está volviendo como un lugar más cultural, parece que el art design tuvo mucho que ver, que este carro que ahí también tiene mucho que ver, y se están juntando gente para andar arriba de zanco, tirar fuego, están con... Hay lugar para todos los artistas, ¿entendés? Acá hay desde payasos hasta cantantes, hasta de todo. Hoy en día, el teatro, salvo que uno sea muy famoso, presente algo muy comercial, es muy difícil que vaya la gente. Soy actor y una de las maneras alternativas de trabajar y no hacer otra cosa que no sea lo de uno, es poder trabajar aquí en Plaza Francia. La movida para hacer tarot es aquí en la plaza, eso es lo único. Era el único lugar que estaba lleno de gente, de artistas. Yo sé que acá tengo público. Es un lugar muy bueno en todos los sentidos. Es bueno porque tiene muchos turistas y porque es un conglomerado de gente por los restaurantes, por... o sea, se juntó un montón a la feria, y es grande, hay mucho, mucho lugar para todos. Pasa mucha gente y se tira mucho la gente de las cartas y todo lo demás. Hay turistas, sí, mucho chileno, mucho brasilero, pero mucha gente de acá también. No se viene tanto, quizá, a lo económico, porque es mucho más duro de lo que uno cree. Me ayuda mucho a llegar a fin de mes esto, me gusta. Todos dicen, ¿vos lo haces por amor al arte? No, digamos, esta es mi profesión. Nosotras vivimos de esto. Hay gente de mayor poder adquisitivo, tal vez. No toda, a medida que han pasado los años, ha ido decayendo. No me va bien con la gente, la mayoría no pone ni cinco centavos. Me parece que la movida que se formó y la gente que trabaja es porque, bueno, es un lugar de trabajo. Es difícil encontrar un lugar donde hacerlo, ¿no? Se ha generado una movida, que la gente sabe que en Plaza Francia hay varios espectáculos. Una manera de exponerse y poder hacerlo. No hay una organización explícita. Nos hablamos a ver quién larga primero, quién larga después, y tratamos de llegar a un acuerdo. Cada cual tiene su lugar, que lo ha generado uno. Cuando uno empieza a trabajar en la calle, el lugar se lo va ganando de todos los fines de semana que va yendo. Respeto este lugar, vengo siempre mis sábados y domingos. O sea, tengo una onda con el lugar y, bueno, me considero como parte también de este lugar. En Plaza Francia siempre hubo muchos artistas. La verdad que está bueno, ¿eh? Me gustaría ir a esa plaza. ¿A ver a los artistas? No, a comprar pochoclo. Ha, 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 ha!